4 cosas poco conocidas de GTA San Andreas, si le disparamos a un carrito de golf, este empezara a echar chispas, ya que es un auto eléctrico, estoy seguro de que esto lo conocían pocos. Sabemos que si volamos por el área 69, estos misiles teledirigidos nos joderan el vuelo, pero si llenamos de cargas explosivas algún avión este ya no nos lanzara misiles y podremos volar tranquilamente xd, si estamos haciendo la misión reuniendo a la familia, si nos dirigimos a una habitación habrá una cariñosa que nos besará porque estamos heridos, yo la mato porque esas cosas no son de dios xd, si vamos al casino de las venturas, y perdemos todas las apuestas a tal punto de quedar endeudados, recibiremos llamadas de sicarios y si no pagamos vendrán a matarnos, pero como soy propagaré la deuda con el dinero de ellos xd. Eres un hijo de puta muy listo desde luego.